Este es su programa, Estilo de Vida. Yo soy su amigo Gerardo Medina, me da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy a través de esta su casa, Grupo Fórmula. Antes que nos hacen la gentilidad de vernos. A que vayan apartando su ejemplar del libro, Estilo de Vida, ya están. Va a haber muy poquitos, solamente imprimimos un tiraje de mil de inicio. El libro quedó muy padre. La verdad es que para las personas que tengan la oportunidad de adquirirlo y verlo, les va a encantar. Tenemos muchos consejos, sobre todo sobre lo que es la alimentación. Aquí hablamos de comer o alimentarse, el ciclo digestivo. Hablamos también de los lácteos, la fruta, los estimulantes, los alimentos crudos, la inmensa bondad de los suplementos. Hablamos también de la tiroides, hablamos nosotros de recomendaciones para algunos padecimientos generales. También hacemos mención de todo el mundo maravilloso de los antioxidantes. El catabolismo. Hablamos de las superóxidos de mutazas, las enzimas de peroxiasa de glutathiona, del selenio, del zinc, del magnesio, de los ácidos grasos, del colágeno, de la coenzima Q10, del manganeso, del calcio, del ácido alfalipoico, de las enfermedades del corazón, de la placa de homocisteína. O sea, está muy hecho con mucho cariño. Es el consumo exagerado, excesivo y brutal de azúcar y de harinas dentro de la dieta. Nosotros no podemos vivir comiendo una cantidad tan brutal de azúcar todos los días. Y cuando hablamos de azúcar, no nada más hablamos del azúcar que le ponen ustedes a la taza de café. Y yo hago mucho énfasis sobre el problema de la carboadicción, porque así como hacen la campaña de Dino a las Drogas. Dino a las Drogas involucra también los azúcares. El azúcar es una droga y es una droga que mata. Ahora, el consumir grandes cantidades de azúcares a través también, por ejemplo, del catsup. O sea, cuando ustedes le ponen catsup a la comida, le están poniendo cantidades increíbles de azúcar, se llama sirope de maíz. Cuando ustedes están consumiendo, por ejemplo, mayonesa, tiene azúcar. Cuando ustedes están consumiendo, por ejemplo, la salsa soya, que dicen, es que es natural porque me voy a comer un chop suey. Están consumiendo cantidades impresionantes de sodio. Y el sodio produce retención de líquidos, ¿verdad? Cuando ustedes están consumiendo, por ejemplo, las famosas harinas integrales, realmente las harinas integrales les han quitado los granos que recubren a la cascarilla. Esos granos los ocupa la industria para producir vitaminas y minerales y poderlas vender por fuera. Los alimentos ya están vacíos en nutrientes. Al estar tan vacíos en nutrientes, realmente son materia muerta. Y aunque mantienen la vida a expensas de un gran gasto de energía, no nos están nutriendo en nada. Por eso tanta gente obesa. Recuerden ustedes que el azúcar es un alimento vacío. Entonces, no es alimento, es una comida simplemente. Me decía en un mensaje que me dejó espantado una persona que nos lo mandó de Oaxaca. Ahora, es un mensaje que incluso hice referencia yo en el programa de radio sobre la cantidad de azúcar que esta persona consume. Y me preguntaba si podían valorarse a su mamá. Yo le decía que no, que la valoración de su mamá puede ser nada más en el Distrito Federal, que es donde se encuentran los consultorios de Polanco. Pero, déjenme les busco el comentario de esta persona, si es que lo encuentro. Y me decía, es que todo tiene azúcar, todo lo comemos con azúcar. Aquí nos dice, dice, por otra parte le quiero decir que escucho su programa y escucho que dice usted que es muy malo comer azúcar. A mí me encanta comer azúcar, todo dulce. El café, el chocomil, a todo le pongo azúcar. Tengo 43 años, mismo 70 y peso 95 kilos. Entonces, ¿cómo no vas a tener 27 kilos de sobrepeso si a todo le pones azúcar? Es algo que nosotros estábamos diciendo, es un varón. O sea, ¿cómo puedes estar considerando que te puedes sentir muy bien consumiendo todo con azúcar? Dice, ¿dónde puede ir a una consulta para ir a mi mamá para ir a un diagnóstico? Al Distrito Federal. Este, yo me siento bien, pero me encanta el azúcar. Y no entiendo cómo dice usted, no entiendo cómo dice usted que las cosas, como la comida, no deben de llevar azúcar. O sea, ya no es ni siquiera las bebidas, ya no es el café, ya no es el té, ya es la comida. Sí, claro. O sea, lo que ustedes deben de considerar es que si ustedes hacen uso y abuso de los azúcares, el azúcar puede producir obesidad, hipertensión, arteriosclerosis, síndrome metabólico, problemas a nivel de acidez en el organismo, retención de líquidos, cáncer, Alzheimer, ceguera. Y si esto lo llevamos nosotros a la vida de un niño, imagínate a un niño al que ya lo estás exponiendo tú aproximadamente a 36, 40 cucharadas de azúcar diaria, si sumamos todo lo que le dan los alimentos, y que ese niño comienza a quedarse ciego a muy tempranedad. Esto es producto de todas las deficiencias de la dieta que ustedes consumen. Y también los quiero invitar a que le den like a la página de Facebook, Gerardo Medina Estilo de Vida. Comenzamos en uno de los programas de radio que tenemos ya miles de seguidores, pero a mí me da pena ver que cuando hablamos nosotros de salud acabamos de subir un reportaje sobre el cáncer de mama con un video muy bonito donde se explica a todas las señoras cómo detectar a tiempo síntomas del cáncer de mama. Sí, es más importantísimo. Entonces ahí está el video en la página, subimos un video de qué pasa cuando unas personas consumen refresco de cola, qué pasa a la hora, qué pasa a las dos horas, qué pasa a las seis horas, qué pasa a las doce horas, cómo nos daña. Acabamos de subir otro video, estoy subiendo muchos videos porque eso les gusta. ¿Qué pasa en su organismo cuando consumimos tres litros diarios de agua durante cuatro semanas? Está padrísimo el video. Tenemos también el video de la terapia autoimaide. Acabo de subir un video, es un video sobre una terapia que descubrió un grupo de químicos y médicos en el año de 1984 que ganó el premio Nobel de Medicina, son unos médicos suizos que hablan sobre la regeneración celular. También lo subí, tenemos fichas de información. Métanse por favor a nuestra fanpage Gerardo Medina Estilo de Vida para que sigamos subiendo artículos, sigamos documentando a la gente. Y lo más importante, que ustedes tomen los artículos que estamos subiendo de la página y los compartan en sus páginas. Hay un nuevo producto que está saliendo al mercado, se llama Sin Glucol, que es un producto que es un sustituto del azúcar. El azúcar tiene cero, cero calorías, cero calorías. Es un producto que ustedes van a poder ocupar para endulzar sus alimentos. Le van a poner a ustedes unas gotas solamente y con eso van a poder tener la presencia del sabor dulce sin que haya azúcar en la comida, sin que haya fenilcetonóricos, sin que haya aspartame, sin que haya sucralosa, que son elementos que pueden arruinar su salud y pueden afectar la función mental. Entonces, este producto le puede ayudar a usted para que el niño que le gusta comer cositas dulces, le ponen una o dos gotitas al alimento, da la sensación de que estuviera el dulce presente sin que exista ninguna kilocaloría, que exista ninguna presencia de ningún rastro de azúcar, que detone la presencia de la hormona de insulina y que produzca grasa en el organismo y alguna enfermedad. Este elemento, avalado por la Asociación Mexicana de la Diabetes, es una stevia con una pureza del 95% y viene líquida. Hasta donde yo sé, es la stevia más pura que existe en México. Sin el sabor amargo de la hoja, está muy bien elaborada, con unas pruebas de alta pureza. Si usted quiere hacer negocio y quiere ayudar a todos sus amigos, a todos sus familiares, ayudando a distribuir este elemento que puede ayudar a mejorar su vida y a ir frenando el suicidio que diario cometemos consumiendo los azúcares, yo lo invito a que marque al teléfono que aparece en pantalla para que le den todos los informes que usted pueda necesitar. Lo invito, marque, diga, a mí me interesa, quiero ganarme 5, 6, 10, 15 mil pesos mensuales adicionales, son muy buenos para la bolsita, y quiero ayudar a toda la gente que está a mi alrededor para que ya no se siga suicidando consumiendo azúcar. Y este elemento nos contiene químicos, nos contiene aditivos, tiene 17 antioxidantes, además contiene 17 antioxidantes, y les digo, es la stevia más pura que existe en el país. Viene en forma líquida, cualquiera puede guardar su goterito, y puede dar a usted la oportunidad de ser independiente también económicamente, si encuentra usted la oportunidad de negocio, hablándoles a ellos, y vaya apartando su libro, de verdad. Nomás mandamos a hacer mil y nos quedó. A mí me parece que muy bien, muy explícito, muy bien explicado, para que todos podamos entender cómo y por qué debemos de consumir ciertos nutrientes, suplementos.